La familia Es confieso por ellos no me he rajado Lo cabrón lo traje desde bien morrido Las calles fueron mi escuela Ahí de todo le aprendimos El taleunto se me dio para la guerra Dejé a un lado las libretas Mejor meterse un orijo De las flores la bandera Castigando a plomo y sangre al enemigo Quebrame el motor de las 4x4 Pa' donde apunte la flecha Toco navegar De seguro pa' la playa no calado Alisteme mis princesas Hay que celebrar Una bandita retumbando Así me gusta y ni modo ¿Quién nos va a parar? Como olvidar ese tiempo de los gramos Correteando la chuleta La bolsita ruleteando Pero me enfadé de andar de llo abajo Y sin miedo le brinque al toro Y todavía no bajamos Siempre firmes en la empresa Que no se le acaben el río Los zapatos Compa Marco ya no estás Te adelantaste No se me olvide ese día Por la espalda nos llegaron Sabían que nunca le iban a hacer de frente El 4 no se esperaba Por eso nos madrugaron Las balas callan tu nombre Mas tu nombre bien presente Se llevaron Siempre al tiro Y bien pendiente de los radios La clave de uno suena Yo estoy pa' brincar Aquí en el cinto Un caballito es el que cargo Este caballo nunca baila Pero hace bailar Para mis compas Soy el Alex Al caer Ese es mi clave Listo pa' accionar